Hola colegas, ¿cómo están? Yo soy Gus y hoy les traigo una herramienta muy fácil de hacer. Esta herramienta se llama falsa escuadra o escuadra falsa como quieras llamarla. Es muy poco conocida pero realmente su utilidad es muy buena porque con esta herramienta no necesitas saber el ángulo correcto para poder cortar el perfil, el ángulo o planchuela. Pero así nomás vamos al vídeo, te muestro cómo se hace y después seguimos y te muestro cómo se usa. Comenzamos cortando 24 centímetros de una planchuela perforada del 10. Tratemos que dos de estos agujeros queden en el medio. ¡Suscríbete al canal! Lo que vamos a hacer es cortar por el medio, haciendo que cada perforación se una, pero primero marcamos para que el corte sea prolijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Una vez cortado y amolado para que no nos queden bordes filosos, hacemos el mango. Para esto cortamos 12 centímetros del mismo tipo de planchuela perforada del 10, dejando la perforación en un extracto. Para unir estas dos piezas, colocamos un tornillo a la medida de la perforación 10 con una tuerca mariposa como ajuste. A este tornillo lo hacemos entrar sí o sí, ya sea limando el borde o golpeándolo. Ahora que está colocado, lo soldamos con mucho cuidado, punteando solamente. Luego amolamos y listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acá está, es esta, y como viste en el video es muy fácil de hacer, ya está pintada, no lo dije en el video, pero sabes que tiene que estar pintado. Esta falsa escuadra se utiliza de la siguiente manera. Ustedes tienen una planchuela con un ángulo que no es 45 grados, no es, fíjense, esta regla con un supuesto 45 grados. Bueno, esta regla también es, la podríamos llamar falsa escuadra porque nunca nos dio los 45 grados, así que esta podría tranquilamente ser una falsa escuadra, ¿sí? Pero fíjense como ya se pasa estos 45 grados, puede ser mayor, puede ser menor, pero fíjense la diferencia, ¿no? Después los medimos con nuestra regla que sí es precisa porque la hicimos nosotros y nosotros sí estamos seguros de nuestra regla, así que la medimos con este ángulo de 45, a ver, acá, déjelo, para que se vea bien, ahí, ven, ahí. Este es el ángulo, y este es el ángulo del otro lado, ven, ven que no, tiene los 45 grados, entonces lo que hacemos es colocar nuestra falsa escuadra, estos 12 centímetros que están acá, no hace falta que sea más largo, solamente esto porque esto nos sirve para apoyar y colocamos así, lo apoyamos, aflojamos esto, y ahí lo tiramos hacia abajo. Estoy un poco incómodo acá por eso que no lo hago rápido, pero lo tienen que hacer así. Una vez que tengo el ángulo, lo cierro acá. Y una vez que tengo este ángulo, ya sé, independientemente si esto tiene 30, 35 grados, no importa, yo ya lo tengo medido acá, y lo que hago es trasladar esta medida a otra planchuela para copiar ese ángulo que necesito, ya sea por qué, por X motivo. Y lo hago así, tengo esto apoyado, lo apoyo así, estoy incómodo acá, por eso es que no me sale. Bueno, ahí está, una vez que lo tengo, trazo una línea. Ahí. No sé si se nota, sí, ahí se nota. Una vez que tengo la medida, voy, corto esta parte, este segmento lo saco, lo quito, y acá, como ven, ya puedo añadir esta parte para poder seguir, no sé, hacerle alguna terminación, algo que le faltó, y fíjense que me va a coincidir perfectamente con la otra planchuela. Fíjense. Ahí. Ahí está. Bien. Y ustedes me dirán, no, pero es más fácil transportar esta medida a la planchuela, la marco sobre la prensa y la corto, no, pero no siempre es así. Y bueno, básicamente, esta falsa escuadra te sirve para eso, para sacar ángulos que son difíciles o raros y que no tienes un transportador o una regla de que te saque ángulos. Esto te va a sacar la pura parte, se toma de forma rápida, lo cerrás acá y listo. Es conveniente siempre tenerla, usarla siempre en el medio, ¿no? Ahí. Porque de esta manera tenés el ángulo cerrado y el ángulo abierto. Bien. Espero que te haya gustado y espero que lo hagas porque es muy práctica, es muy simple, muy básica de hacerla. Esto en un rato lo pueden hacer y ya lo tienen para siempre. No se olviden de pintarlo. Y bueno, listo, ya está. Eso fue todo, espero que te haya gustado. Recordá calificar, darle un me gusta, suscribirte. Te pido que en los comentarios ahí digas si te gustó o no te gustó, si la vas a hacer. Recordá que tengo Facebook, que es la única red social que tengo. Y YouTube. Me preguntaron si yo tenía Twitter y yo les dije que no, pero también me dijeron que me tengo que hacer una cuenta en Twitter. Y ustedes se dieron cuenta que me demoro mucho en contestarla. Así que, no sé, estoy pensando a ver si abro o no una cuenta a Twitter. Cualquier cosa ustedes van a ser los primeros en saber. Quería avisarte que dentro de uno o dos videos voy a hacer un video de preguntas y respuestas donde me vas a poder preguntar un montón de cosas referido al canal, por supuesto, y otras que no, que ya sé que me van a preguntar. Pero bueno, voy a meter todo en una sola. Voy a seleccionar cuáles son las que más se parecen. Voy a hacer todo como un combo. Espero que participes. Voy a tratar de contestar todo. Bien, eso fue todo. Espero que te haya gustado mucho. Te mando un abrazo bien, soldado. Nos vemos en el siguiente video. Chao. No es perfecta la pintura, pero... Ni pensar que ustedes querían que yo les enseñara a pintar. Qué mala idea. Si acá hay 35 grados es porque acá hay... 125. La matemática aúlla de mí como un demonio.